¿Qué es el premio Casa de las Américas? Premio Nacional de Literatura, que lo obtuvo en 1972. ¿Con qué obra? Con la famosísima novela Un Mundo, para Julius. Orden del Sol, condecoración que otorgue el gobierno peruano, ¿ya? Pero lo rechazó por sus convicciones democráticas, ya que quien lo condecora es el gobierno de Fujimori. Por eso rechazó esta condecoración. Premio Nacional de Narrativa de España, para darnos cuenta de la importancia que tiene Bryce en la península. Premio Planeta, que lo obtuvo allá por el año 2002, ¿ya? Con su obra El Huerto de mi Amada. Es un título que parafrasea una canción, una composición del gran Felipe Pempinglo Alba. Entre sus principales obras tenemos Huerto Cerrado, Cuentos, su primer libro. Sobresale el cuento con Jimmy en Paracas. Un Mundo para Julius, Un Mundo para Julius, se presentó en el premio Biblioteca Breve, aquel premio que lo ganó Mario Vargas Llosa en el año 62 con La Ciudad de los Perros. Pero no hubo un ganador, ¿ya? Tantas veces, Pedro, una entrañable novela de Bryce. No me esperen en abril, novela. Guía triste de París, cuentos. El Huerto de mi Amada, novela. Permiso para vivir, que son memorias. Otras memorias es Permiso para sentir. Y la última obra que ha publicado, y también memorias, es Permiso para retirarme, muchachos. ¿Ya? No, esa es la obra que escribió Bryce. El año pasado nada más, Permiso para retirarme. Todos creen que esta es ya la última obra que publica el entrañable Alfredo Bryce Echenique, muchachos. ¿Ok? Ahora, Un Mundo para Julius. ¿Ok? Un Mundo para Julius fue publicado en el año 1970. Fíjense, chicos. Es la primera novela de Alfredo Bryce. Pero definitivamente, chicos, ha quedado como la obra emblemática de este autor. Ustedes saben que Alfredo Bryce perteneció a la vieja oligarquía, ¿no? Ese grupo de poder ya que gobernó el Perú por muchas décadas. Recuerda que Bryce fue hijo de, hijo y abuelo de, perdón, hijo y nieto de banqueros. ¿Me entiendes? Incluso el gobierno de Velasco ya estatizó la banca perteneciente a la familia de Alfredo Bryce. Bryce, su abuelo fue presidente del Banco Internacional del Perú. Ah, su padre fue gerente general y fueron ellos, ¿me entiendes? Despojados de sus empresas. Alfredo Bryce Echenique, al parecer, muchachos, muestra el lado humano a la clase alta alimeña. ¿Podrá haber lado humano en una clase orientada a la frivolidad, al materialismo, a lo insustancial? Pues bien, Alfredo Bryce propone que sí, en la figura entrañable de Julius. A ver, chicos, entre los temas tenemos, entonces, el intento de un niño de integrarse a la vida de la alta sociedad limeña. La frívola vida, o sea, la insustancial vida de la clase alta limeña. Pero también nos presenta el contraste social y económico, digo, de la clase alta dominante con la clase baja. La decadencia de la vieja clase dominante. La oligarquía, repito, ¿no? El grupo de poder, el poder en manos de pocos. A ver, chicos, habíamos dicho que esta novela tiene cinco secciones, ¿ok? Sección uno, el palacio original. Sección dos, el colegio. Sección tres, el country club. Sección cuatro, los grandes. Sección cinco, el retorno. A ver, la novela se inicia con la muerte del papá de Julius, cuya historia es narrada entre los cuatro y once años. El papá de Julius, llamado Santiago, muere de cáncer. Santiago y Susan tuvieron cuatro hijos. Santiago, Bobby, no, no, no es el perro, Bobby, Julius y Cintia. Aunque Julius era el menor, muchachos, era el menor, ¿sí? Entonces, muere Santiago. Los últimos días de Santiago fueron llevaderos, gracias al pequeño Julius, que estaba entre cuatro y cinco años. Solía subir a la cama, jugar con el papá, abrazarlo, como dice un verbo, encariñarlo. Por eso, la vida de Santiago, en los últimos días, fue muy llevadera, en medio del dolor, ¿no? En medio de la tristeza y de la angustia. Muchachos, ellos vivían, como dice en uno de los títulos, en una mansión, en una residencia, en San Isidro, en una zona exclusiva de Lima, en la avenida Salaberry. Ya, era toda una manzana la casa, por eso le llaman el palacio. Ahora, ¿por qué se le adjetiva el palacio original? ¿Por qué? Porque pasarán días y luego destruirán o, ¿no? Van a construir una nueva casa, para lo cual tendrán que destruir, ¿no? El palacio antiguo. Un palacio que, justamente, ya era como Aires, ¿no? De la vieja clase dominante, para dar paso a una nueva clase. ¡Claro! También de clase alta, pero ya no oligárquica. Una clase ya desaparecida, en Lima. Por eso, cuando destruyen la casa original, eso va a simbolizar la decadencia de la vieja clase oligárquica. ¿Ya? Julius había tenido un abuelo que había sido presidente del Perú. Tal vez puede ser el alter ego del propio Alfredo Brais, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije de que Brais tuvo un tatarabuelo que fue presidente, ¿no? José Rufino Echenique. Muy bien, chicos. Entonces, Susan, la madre, la bella Susan de 33 años, de cabello rubio, se dejaba caer un mechón con un rostro, pero guapísima, guapísima la mujer, ¿sí? Se vuelve a casar con un tal Juan Lucas, ¿no? Que suena a nombre hollywoodense, Juan Lucas. ¿Dónde se casan? Acá cerquita nomás, en París, ¿ok? Ahora, a través de cartas, Susan comunica a Julius, a través de la servidumbre que ha contraído matrimonio. Julius no razona tanto frente a esa situación o a esa decisión, ¿no? Que ha tenido su madre. Pero lo que sí siente es la lejanía de los mismos. La hermana Cintia, que casi era contemporánea de Julius, hacía que Julius tuviera una vida más llevadera. Aunque la servidumbre también estaba ahí para que Julius tenga una vida, ¿no? Sostenible. Llena de afecto. Afecto que no le daba a la familia. Pero la tristeza, ¿ah? Cintia cunde el alma de Julius cuando Cintia muere. ¿Y de qué muere? De tuberculosis. Creo que te había dicho al principio, ¿se acuerdan? Muere de una enfermedad de pobres. Ahí viene un poco la ironía, el humor negro de Alfredo Brais. ¿Ok? Ahora, Cintia muere en el extranjero, a donde es llevada para ser tratada. Susan tenía grandes negocios, grandes empresas. Solían vacacionar en el Country Club, en el Country Club de San Isidro, algunas veces y otras veces en el Country Club de Chosica, de gente exclusiva de Lima. El deporte favorito, por ejemplo, de Juan Lucas, el padrastro de Julius, ¿cuál era? El fútbol, qué bajo. El volei, qué bajo. El golf, ah, eso sí. Sus tragos, la cerveza, qué asco. El whisky, claro, de altas etiquetas. ¿Ya? Estamos frente a un mundo superficial. Todo se mira desde un punto de vista materialista. ¿Ok? Insustancial. El hermano mayor, Santiago, tiene como ejemplo a Juan Lucas, a su padrastro. Bobby tiene como ejemplo a su hermano mayor, Santiago. Julius no tiene modelos. Julius, Julius, vive como un niño sincero, vive como un niño natural. A él no le importa el buen ropaje, la buena ropa, los buenos zapatos, los buenos calzados, los buenos colegios. Él quiere afecto. Por eso les dije que él muestra ese lado humano, muchachos, de la novela. Susan, la madre que suele tener aires anglicanos, cuando solía llamar a Julius con el nombre de Darwin. Darwin, Darwin, Darwin. ¿No? O sea, un lenguaje acomplejado, muchachos. ¿Ah? Que esto nos llame también a lección, ¿ah? A una lección. A no ser acomplejados, pues, muchachos. Hay que ser naturales. ¿Ah? Con eso no digo que tengas una buena ropita, bacán, ¿no? Que te haga sentir bien. Pero no superior, pues. Una cosa es que te haga sentir bien algo, otra cosa es que se sientas superior. ¿No es cierto? Julius solía perderse en el gran palacio. ¿Dónde está, darling? Flor hermosa, flor bella. ¿No? Es el lenguaje retocado, ¿no? A veces se le encontraba metido ahí en el auto de su abuelo. Ahí estaba el pequeño Julius. A veces se le encontraba contemplando el jardín. Julius conoce la vida. Claro, de la clase alta. Pero también conoce la vida del lado opuesto, socialmente hablando. ¿No? De los pobres. Ahí están, pues, los que conforman la servidumbre. Como es el caso de Vilma, que es su niñera. O Nilda, que es la cocinera. Daniel y Celso, que son los mayordomos. Jardineros, entre otros. ¿Ok? A veces que el chofer llevaba a pasear a Julius, y lo llevaba del barro exclusivo de San Isidro hacia el Riman. ¿Ah? Lo llevaba hacia el lado de la Florida. Entonces, Julius, a través de la ventana de su Mercedes Benz, contemplaba otro rostro. Tal vez el verdadero rostro de una Lima pobre. ¿Ya? Y lo comparaba con la vida superficial a la que pertenecía y, al parecer, renegaba de ella. Muchachos, tenía una sensibilidad este Julius cuando iba al colegio, al Sagrado Corazón, regentaba por madres norteamericanas. ¿Ah? Donde hablar inglés es natural para ellos. Pero también las madres solían tener niños, ¿no?, de bajos recursos, escasos recursos. Y los alumnos de ese colegio, ya, esas, perdón, esos alumnos, se burlaban del pobre. ¿Y sabes qué hacía Julius? Julius pedía a su chofer que lo lleve a casa de él, en el callado todavía. Y ver cómo las paredes del cuarto de su compañero Cano, ya, filtraba agua. Miras cómo, cómo se compadecía Julius de su amigo pobre. Le hacía a su amigo, y más decía que vaya a su casa encima. ¿Ah? Qué contraste, ¿no?, Julius con su familia. Santiago le tenía, chicos, una obsesión sexual a Vilma, a la chola guapa, a la contorneada Vilma de buenas piernas, hasta que Santiago un día la ultraja, muchachos. Y la botan de la casa. ¿Por qué? Porque a ella la acusan de que era la que lo provocaba a Santiago. ¿Ya? Y lo más triste, Vilma termina prostituta. ¿Ah? Y Julius, Julius se entera de eso. Y le da enorme pena. ¿Cómo terminó su niñera? ¿Ah? Pero hay también hechos tiernos, ¿no? Como el caso de Nilda, la cocinera a la que llamaban, ¿no?, la olor de ajos. Cuando le ponía cinta adhesiva en las orejas a Julius para corregirle cierto defecto que tenía, ¿no?, en sus orejas, Julius. ¿Orejoncito? Sí, por eso Nilda le ponía cinta adhesiva para, ¿no?, para arreglarle, dice, sus orejas. ¿Ok? Muchachos, Julius no sabe cómo enfrentar la vida de los adultos en la clase alta. Julius se reparte en tres microcosmos. El microcosmo de la familia, de la servidumbre y de los amigos en el colegio. Definitivamente es el microcosmo de la servidumbre a quien Julius aprecia más, ya que este mundo es quien hace que Julius tuviera una vida más llevanera. ¿No? Es la vida frívola vista a través de la aparentemente ingenua mirada de un niño llamado Julius, muchachos.